buen día gente buen día estamos yendo a pescar acá con mi papá el capo de los capos estamos acá en la provincia corrientes entre lo que sería goya y el pueblo de la valle estamos fuimos invitados acá un campito un campo privado a lo que sería cercano el nuevo puerto si no es el futuro nuevo puerto acá en la valle así que vamos a probar de ver si sacamos algo el río está muy alto muy turbio vamos a probar bueno llegamos al campo acá el señor muy amable estos campos pertenecen al matrimonio el antiguo intendente acá de la valle así que bueno vamos por acá por el río todo que este costado los campos lindero iba a ser el proyecto del puerto a la valle pero bueno se suspendió todo por obvias razones así que bueno vamos a ver cómo vamos llegamos a la costa nos encontramos con este panorama el fuego está prendido todavía se ve que estuvieron hasta hace un rato pescando y toda la mugre muchachos vaya donde vaya el argentino es muy mugriento es bien al desastre dejaron los palitos tuvieron chuparon comieron hicieron de todo y la mugre como siempre acá a vos te parece que tenemos que venir y empezar a agarrar y hacer todo esto así no bueno aqua estamos acá probando después de quemar toda la basura y la mugre que dejaron estos tipos estamos tirando con caracol con dejaron carnada los muchachos lombriz trajimos corazón masa cuando el agua está así turbia no están generalmente los mismos peces que cuando el agua está decantada y más clara en la época de invierno hasta octubre más o menos noviembre así que ahora si se usa más carnada con mucho más olor si puede ser podrida mejor acá quemamos toda la basura hasta una raya mataron y dejaron morir acá y mira le voy a mostrar este pescado que está acá que no sé si muchos lo conocen que dejaron acá también este parece una piraña pero no es una variedad pacú esta le dicen pacú reloj es bien redondito crece a ese tamaño no más no es como el otro pero pertenece a la familia del pacú y acá está la raya que sacaron estos tipos y bueno nosotros quemamos todo porque estos campos pertenecen al señor que nos dejó pasar y la verdad que es una penuria como ensucia ¿no? bueno con que le encarnaste esto? y este tiene la comida para gato Ah, entonces es un pez gato. Por lógica, ¿no? Este es un pez gato. Estamos sacando pez gato. Este se deriva del gatuzo. ¡Uy, qué zafo! ¿Esta que te parió, Pablo? ¿Pu' andar jodiendo? Pero si están ganchados, ya estamos mal agarrados. ¿A vos te pareces? Perdí mi almuerzo. La cajita, la luz. Lo tiró fuerte, ¿eh? ¿Qué eras las cosas? Vamos jodiendo con esto. Sacate una bota que lo tenés acá. El pescado lo sacamos. Pero qué cajeta. Mirá vos, qué cagada. Por hacer el ranking. No, se fue a la mierda. Estaba encarnando con el alimento para gatos. Las bolitas, las rueditas estas. La carnada mágica de Cristian Maloli. Después de ese pique Que se nos fue, no volvimos a picarlo. Mucho descarné hay. Como punto de referencia, para allá, para el lado del sur. Que estoy enfocando ahora hasta Goya. Goya, esquina de la ciudad de Goya. Y para allá, para el norte, está el pueblo de la valle. Donde estamos nosotros. Ni se ve desde acá. Porque estamos, la verdad, que lejos por la costa. Imposible de llegar caminando. Yo he caminado lejos. Más o menos 3, 4 kilómetros por la costa. Pero no más de eso. Con falta de pesca, buena compañía. Como las chicas que están comiendo acá. No se vayan. No se vayan, chicas. Vengan. Al fuego lo sacamos un buen provecho. Porque la verdad es que quemamos un montón de basura. Que dejaron estos crotos acá. Pero bueno. Está difícil. Yo creo que son bogas las que están picando. Porque estiran fuerte. Sacan línea. Y las traes un poco. Y se sueltan. Yo creo que es eso lo que está picando. Ahora me armó el pique. Pero hace un rato dije. Bueno, voy a probar con un resorte feeder. Eso que se usan para las carpas. Y también me pasó exactamente lo mismo. Lo que me pasó con el anzuelo individual. Me pasó con el feeder. Está difícil. Sí, pero yo era chiquito. O sea, lo he visto muerto. Pero jamás saqué uno con la caña. Mirá con el mojarrero. La agarré, ché. Sí, parece piraña. Yo pensé que era una piraña. Pero tres veces que tiré. No agarró la carnada. Fue agarrar la bollita. Lo habrá confundido con un frutito. O algo. Es que es dorado. Para mí es piraña. No, no es piraña. No es piraña. Es parecido. Pero no, no es piraña. ¿Ves que no tiene el diente? Es el pacú reloj. ¿Ves? Mirá. El diente tiene. No, no. Es el diente. No, no. Es el diente. El diente del... Y acílico está ahí en Belavista. Sí. Llevalo si te lo encarnan con el... Bueno, gente. No vamos a comer porque ya nos apretó el calor. Nos corrieron los mosquitos. Los tábano. Un poco de todo. Así que... Lindo lugar. La verdad que no hay enganche profundo. Por suerte no había piraña. Eso destacar que no había piraña. Que por lo menos te vuelven loco. Lo que tiraste, te descarnan todo. ¿O no? ¿O no? Sí, sí, sí. Te estás preguntando. Un lugar espectacular. Lindo para... Nos trajimos carnada vida. Tenía que ver si yo con... Anguilo, Moreno. Ahí ves así, efectivamente. Y bueno, pero luego vamos a dar una revancha con mejor carnada. Seguro, ¿no? Tuvimos la casa del señor Foster. Que nos brindó... Nos dio la oportunidad de... Se ha que aclarar que el lugar que fuimos, un campo privado. Que no se pueden traer. Que bueno, nos tuvieron la gentileza. Dejarnos pasar. Así que hay que agradecer a... Hay una piedra, espectacular. Así que bueno, estuvimos... Realmente manqueamos dos piques. No, es que la manqueamos. El pescado nos comió y se soltó. Así que bueno. En fin. Así que bueno. Estamos regresando y volveremos en otra oportunidad. En busca de nuevas oportunidades. Acá estamos pasando por el pueblo, una parte del, entre comillas, centro del pueblo de La Valle. ¿Cuántos habitantes tienen más o menos estos papi acá? Tendrá unos... 3.000, 4.000, más de eso no creo que tenga. Sí, más de eso no. ¿Y de Goya cuánto está? ¿30 kilómetros? No, 15. 15. Mirá. Ahora se ve un poco de gente, pero ayer estaba muerto. Sí. No se veía nada. El tema del coronavirus pegó fuerte acá. A pesar de ser poca gente. A las 9 de la noche pasa la policía tocando la sirena y todos los negocios tienen que cerrar. O sea, vos podés andar, que si yo, veníte a tomar, no sé, un mate acá en la plaza, pero... Los negocios en sí tienen que estar cerrados por el... Para evitar que la gente se junte en las plazas con las motos a tomar y demás. En otra palabra, es una especie de ley seca. ¿Ley seca acá? La ley seca. Si no, garrote. Garrote, garrote, garrote. Las chicas están bien comidas, mira, pulo, pulo. Chau, amigo. Ahora, unos cuatro meses más, el agua se vuelve clarita y empieza el furor del omega con el sábalo. Mucho sábalo. Sí, 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 ahí es donde la gente aumenta un poquito más de peso acá, tienden a subir. Mira, el kilómetro en las mujeres se le aumenta un 10, 20 centímetros. Y la panza, ni te cuento, de los varones. Porque va al tinto con sábalo y boba. Tinto con sábalo, tinto con chupín, tinto con frito. Y galleta, tortillas. Tortillas. Y desayuno, un buen sábalo frito. Ah, ese camina. Ese camina. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Todo mea, todo mea, hay mucho mea. Sí, fuera de juego de esta época que el agua está así, catinguda, que no se ve tanto pescado andar en la costa fácil. Acá la padecen, ¿eh? Porque ni los malleros a veces sacan, ¿eh? No, se cagan de alma. No, no, no.